Perdóname Si apague alguna estrella, mientras te enseñé la luz Si rompí con mis palabras, no hay que humillar Perdóname, si mi beso fue robando tu ilusión Si tu saca les puse el beso con mis besos Si tu espacio se hizo un poco para abrir mi corazón Si mi aliento apuesto, grito y beso No era intención, desordenar tu mundo Cambiar las cosas de lugar, por robarles el sentido Se filtró tu textura en los coros de mi pecho Como dice de una roja, en cuenta salada Y estoy corto la quinta, y de repente en tu risa Y en la roja, en tu risa Y en la roja, en tu risa Y en tu risa Y en tu risa Perdóname, si te asociaste tu miedo Y en tu risa Si mis manos te espegando Preguntas en tu piel Y en tu risa Si al cobrarte de mañana, tu paciente oscura estoy Si mi aliento, si mi aliento Si mi aliento no te espegando Y en tu risa Y en tu risa Si mi aliento no te espegando No era intención Y no te espegando 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 Cantos del sol, sentí tu poesía Vamos a empezar a caminar para vivir Vamos a empezar a caminar para vivir